Ahora vamos en camino a buscar papel aluminio para bombita de humo, a hacer maldar el jugo ajojojo. Da el color de jugo ajojojo. Aquí vamos camino cerro abajo, con Alejandra Matu, ahí con su boca abierta, todos los chihuahua, hay que volar. Bueno, y eso, y comiendo chocolate, que tiene todos los dientes pudridos, mira. Ah, que rico. La pocha peleando con el perro. Y aquí vamos al chuchu a pechar por ver aluminio. A ver si la tía Rosa nos da un poquito. Anda, tú yo te espero, ya. ¡Pucha! Cerro viejo. Ah, no, lo que me parece. Y aquí hay papel aluminio. Aqui hay papel aluminio. ¡Mucha! ¡Ya pues! aca 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 ahí viene la Dani con cual caleta de papel aluminio caleta uuuu caleta aca muy poquitito hay huiño no? no esta bien, pues si aquí vamos a comenzar con la exploracion de bombillas de humo aaaah uuuu uuuu ah antes que me quiebes a hacer apuera 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 se perellegas sigue grabando si uuuh uuuh escarapes 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 uuuh jajaja oye que mas agotado oh y vien a rica el dolor vien a rica jajajaja nada mas nada mas jajaja 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 en una casa de abril a ver esas mamas jajaja ee como tenes la barra uuuh si vamos con toda la pelota jajaja jajaja todo emocionario jajaja 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 jajaja